¡Suscríbete al canal! Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estimados hermanos y hermanas, estamos en el décimo día del mes de Ramabá. Ya pasó un tercio de este mes. El tiempo está volando, no va a quedarse. Nosotros tenemos que aprovechar lo más posible. Como ya ven, pasó 10 días y tenemos más o menos 20 días o 19 días, depende del último día de este mes. Entonces tenemos que aprovechar lo más posible. Lo que nos ayuda y da motivo es que ya sabemos que hay más de un mil millones de personas en el mundo que en estos días están ayunando. Eso es de pensar, ¿no? No estamos solos. Hay un grupo grande de la población en la tierra que están ayunando. Imagínense que si todos ellos o mayoría de ellos piensen de parte espiritual también, eso afectaría al mundo. Por eso es importante. Seguiremos la palabra del profeta Muhammad, en una charla que tuvo antes de Ramadán, explicando algunos temas de este mes para la gente. Hemos llegado a una parte que nos está aconsejando el profeta Muhammad, las cosas que tenemos que cuidar más en este mes. Es para todo el año, pero en este mes es más importante para que no perdamos las recompensas de los ayunos que estamos haciendo. Y para que nos ayude más a elevar nuestro nivel del espíritu. Otra cosa que dice el profeta Muhammad es esta palabra. Uno de los pecados que constantemente tenemos que cuidar para no caer en esto, son lo que tiene que ver con los ojos. Y más que nada en un país occidental que la base no tiene nada que ver con que es de Dios. Está de otro punto. Entonces, está preparado para que uno cometa muchos errores en ese sentido, muchos pecados. El profeta nos está diciendo, cuídense mucho en eso, porque los ojos son una entrada. Así podemos decir que el corazón del creyente tiene entradas, ¿no? El espíritu estamos hablando, no el corazón del cuerpo. Que uno es el ojo. Entonces, las imágenes, las fotos, todo lo que uno ve, se quedan. Y si es de algo que Dios no quiere y es un pecado, afecta al alma. Y baja la recompensa de los ayunos. Entonces tenemos que cuidar. Es una práctica. Ya es que para algunos es muy difícil. Si uno acostumbró un tiempo largo que no cuidó sus ojos, ahora es difícil. Pero este mes, porque es lleno de las bendiciones de Dios, nos puede ayudar para alejarnos lo mínimo un poquito más. A veces se dice, pero en la clase de misticismo, los maestros aconsejan a los alumnos. No hace falta que uno de un día empiece a hacer toda la cosa bien y dejar todo lo malo. Es casi imposible. Es muy difícil. No decimos que es imposible, pero es difícil. Lo que se puede hacer es de a poquito. Si, por ejemplo, hoy pequé 10 pecados, voy a tratar que mañana sea 9, 8. Así cada día uno menos hasta que puedo manejarlo para que no peque. Que igual, ya siempre sabemos que somos seres humanos y es difícil. Siempre la puerta de arrepentimiento está abierta para los creyentes. Arrepentimientos que son sinceros, Dios los acepta y perdona los pecados. Y no va a tener ninguna consecuencia en el día juicio final. Y otra palabra que dice el profeta, que es siguiente de anterior. Y también, otra entrada, que cuídense a lo que están escuchando, lo que Dios no permite, lo que está prohibido. Puede ser algunos tipos de la música, puede ser algunas palabras. Si alguien está hablando mal de otra persona, está hablando mal de ausente, que en Islam se llama riva, que es un pecado muy grave. Si yo no puedo ordenarle al bien, para que deje esto, lo mínimo que salgo de esta reunión, de esta situación, para que yo no esté cúmplice de ese pecado. Porque si entra, nosotros no podemos cerrar los oídos. Entonces, oír las cosas no es haram. Menos alguna cosa que ya uno está en una situación bien mala. Pero escuchar. Por ejemplo, si yo estoy caminando, o estoy en una reunión que hablan dos o tres personas, ponele en otra mesa. Pero yo no estoy con ellos, y no estoy escuchando. Pero los sonidos de alrededor entran en mi cabeza y no tengo culpa. Pero bueno, tenemos que cuidar para que lo más posible no pecamos. Eso es lo que Dios quiere que practiquemos durante este mes. Muchas gracias que nos están siguiendo. No nos olviden en las súplicas a este equipo que están trabajando para que podamos tener estos videos y compartir con ustedes estos momentos. Esto nos enorgullece. Que tenemos en su casa algunos momentos que nos están mirando. Y es una bendición para nosotros. Piden por nosotros. Inshallah que Dios nos ayude a acercarnos cada día más a Él. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.